Mazatenango albergó el Campeonato Nacional Individual de Natación. El Campeonato Nacional Individual de Natación contó con una masiva participación el pasado fin de semana en la piscina del Complejo Deportivo de Mazatenango, Xuchitepeques. Entre los máximos ganadores del torneo se ubica a Eric Gordillo, quien obtuvo oros en los 100 metros y 200 metros mariposa, 200 metros y 400 metros combinado y 100 metros pecho. Así como Lucero Mejía, quien se impuso en 50 metros libres, 200 metros dorso, 200 metros mariposa, 200 metros libres, 400 metros combinado de la categoría 15-17 años. De igual forma que Heilish La, con oros en 200 metros dorso, 200 metros pecho y 200 metros y 400 metros combinado de la categoría 13-14 años. En la categoría 9-10 años, Luisa Diegue se hizo de preseas doradas al ganar en 50 metros mariposa, pecho, dorso y libre, 100 metros libres, 200 metros combinados y 200 metros libres. Pues el día de hoy, bueno, este fin de semana se está llevando a cabo acá el Campeonato Nacional de Guatemala, es un evento, bueno, se podría decir que es el evento más grande a nivel nacional que tiene el país y pues aquí estamos disfrutando de esta competencia. A nivel nacional es el más importante, pues es nuestro Campeonato Nacional. En este año tuvimos un poco más de 200 atletas, 220 atletas que nos están representando o están representando a cada una de sus asociaciones a nivel nacional. Cabe resaltar la participación de Stephanie Giannacone, quien consiguió nuevos récords en 200 metros combinado individual y 200 metros pecho en la categoría mayor, así como una nueva marca en los 100 metros pecho, categoría mayor y absoluta. ¡Gracias!